Esta semana llegaron las primeras vacunas de COVID-19 a la zona sur del país y venían en algunos recipientes que algunas personas hasta cuestionaron por el frío en que deben permanecer. Sobre este tema, el coordinador regional de farmacias de la CACA Costarricense Seguro Social, Junior Moya, explicó que en efecto la vacuna llega congelada a menos de 70 grados centígrados al país. Precisó que luego de esto la vacuna se puede aplicar en las siguientes 120 horas, es decir, en términos de cinco días para utilizarlas. Por ello se trasladaron en esos recipientes y que se tenían que poner de una vez. De luego tienen cuidados especiales porque las vacunas actualmente están congeladas, vienen así desde el almacén general de medicamentos. Nosotros en este momento tenemos garantizado el transporte hasta cada una de las áreas de salud y hospitales de la región Brunca. Precisamente con el fin de tener una mayor capacidad, principalmente de almacenamiento, es que se contará con dos refrigeradores especiales para la región Brunca. Uno estará en Pérez Celedón y otro en Golfito, procurando que el resto de las unidades queden a cierta distancia para llevar la vacuna hasta donde se vayan a ocupar. Cuando estén instalados, se espera que se cuenten con periodos más largos de almacenamientos y se pueda garantizar la vacuna. Por el momento se está trabajando un plan alternativo por la cantidad de vacunas que se pueden manejar con termos y hacerlas llegar a cada uno de los lugares donde se va a aplicar la dosis. La intención es traerlas desde la capital todos los lunes a primera hora, en un transporte de la dirección regional. Llegan a Pérez Celedón y desde aquí se hacen dos rutas, una hacia Buenos Aires y Cotobrus y otra para Bosa, Corredores y Golfito.